¿Qué tal mi gente? Buenas tardes nuevamente en esta entrega que llamamos Actualidad y Bolera en Todo Sobre Deporte La tarde de hoy queremos hablarte de los Astros de Houston y el segunda base José Altuve Y es que el pequeño gigante ha sido determinante en las dos victorias que han conseguido los Astros 6 carreras por 1 y 9 por 4 en la serie divisional frente a los Wiseau, los Medias Blancas de Chicago Donde sin duda pues el pequeño gigante se ha visto muy bien, no solamente de la ofensiva sino también de la defensiva Hay que recordar que en la serie de campeonato de la temporada pasada tuvo ciertas dificultades José Altuve en esa serie contra los Tampa Bay Pero la 2021 ya de por sí era buena, hay que recordar que esta temporada logró nuevamente empatar su tope personal con 31 cuadrangulares Que lo había logrado en la 2019 así que por segunda vez en su carrera José Altuve lograba 30 o más cuadrangulares Hablando de lo que es la post temporada en el primer partido pues se terminó yendo de 4-1 con dos carreras anotadas Siendo importante como primer bate Pero en el segundo encuentro igualmente nuevamente de 4-1 con dos carreras anotadas Hay que recordar que José Altuve encaraba esta post temporada 2021 con 78 hits en lo que es su carrera en las post temporadas en Grandes Ligas Así que con estos dos hits empatan el puesto número 14 a Justin Torna, el activo tercera base de los Dodgers de Los Ángeles Cual también tiene 80 hits superando a solamente 3 de Tino Martínez quien ocupa el puesto número 13 con 83 hits Así que vamos a estar llevando día a día esa actuación de José Altuve para ver si logra rebasar a Tino Martínez Hablando un poquito de lo que pueda pasar pues bueno los Astros de Utah tienen parece todo el camino hecho Para poder avanzar a la serie de campeonato nuevamente cuando tienen contra la pared a los White Swords 2-0 Y en el tercer encuentro el día de mañana domingo va a estar el venezolano y novato sensación de la temporada para los Astros de Utah Luis García quien estará buscando ese pase a lo que es la post temporada Por los Medias Blancas estará Dylan Seas un pitcher bastante importante para ellos a lo largo de la temporada Y bueno esperando el despertar de los Bates que han estado un poco mermados con lo que es la actuación del picheo de los Astros Recordando que en el segundo partido 4 y 2 tercios tuvo el relevo de los Astros donde no permitió ninguna carrera Hay tan solo 4 hits así que fueron maniatados completamente por el picheo relevo de los Astros ¿Qué podrá pasar? Pues bueno déjanos tu comentario que crees si los White Swords podrán remontar a esta serie O por el contrario si los Astros de Houston serán nuevamente otra vez colocando su nombre en lo que es la serie de campeonato Entonces voy a dejar a continuación no con una ni con dos sino con tres joyitas a la defensiva que ha logrado O sea Altuve en los primeros dos encuentros White Sox to extend the game Goes after the first one it's over Presley Altuve bare hands and throws Ground ball Altuve smothers it clips to second they get the out there as a run scores It's about the importance of game two here Jimenez rolls it toward the middle Altuve with a whirling throw off a backhand and grab it he got him That is some play The game